No le puede decir, le puede decir al árbitro, ojo con Ruiz, que a la próxima estaría bien que lo amonestaras. Sí, pero no se revisa. Taylor, ya la vamos a escuchar. Sí, sí, Arroyo de cabeza para David Ruiz. El catracho estadounidense que abre para Jordi. Bocar de primera por ese sector a Faco Farías. La tiene Ruiz de nuevo, Arroyo le dice para atrás. Centro peligroso, la sacó todo pudo Noah Allen. Aguantaba Jordi, ahora la recuperación de David Ruiz. La tiene Dixon Arroyo, termina jugando hacia atrás. Este es el catracho. David Ruiz, escapa de la presión de dos jugadores. Va a tocar en corto con Gómez. La deja pasar Gómez, no se entendió, robó la pelota. Nada menos que Harper, pasa Harper. Sí, pasó. Bien, decide cambiar de frente, no, todavía no. Ruiz para Arroyo. Ahí la tiene el ex-MLX. La ha sido en Guayaquil. La media vuelta del catracho a David Ruiz. Se está especulando, Bicca. Hace no fueron 17 minutos, será ser el marcador por ahora en Red Bull Arena. Está haciendo un buen partido en cuanto a lo que es el juego sin pelota. Está la presión. Derrubó la pelota a New York Red Bulls. Atención con esto, le va a pegar de primera. Era de media vuelta. Yudwin comete la falta, me parece, sobre Ruiz. La pelota que la ha recuperado a David Ruiz. Hoy llega y no está como su amistad de hacer muchos pases para llegar. Y trata de sorprender si Miami se desordena. Y por ahora Miami no se ha desordenado. No es profundo, pero no se ha desordenado. Ruiz, que tiene la pelota acá. Mano a mano contra Jordi Alba. La perdió el equipo de los Red Bulls. Intenta darle salida a Ruiz. Encontró a facelota el equipo local. Atención. Es un equipo quizás más intenso, más agresivo. La prioridad era ser un equipo competitivo con Isidro en el Messi. Nosotros queremos a Messi, dice la gente en el estadio. La buena pelota de Facundo Faria para Campana. Campana, le vamos a pegar a Edelmano para Barlo, Barlo, Barlo. Tampadón, tampadón de Calender Vica. No, Alex se cambia al lado izquierdo. De Andri Yelling pasará. No, Alex se cambia al lado izquierdo.